En estilo Kasia, sabemos muy bien que el estilo no es solamente la vestimenta. El estilo abarca muchas cosas, sobre todo la buena educación y la buena disposición para empatizar con el resto del mundo. Y me refiero al resto del mundo, a la tierra, los vegetales, el medio ambiente, la sociedad y sobre todo con las personas. Eso es parte del estilo, es una parte importante. Y si usted cree que eso es todo, también piense en ser una mejor persona. Ser una mejor persona también es parte del estilo y es parte de lo que hemos estudiado aquí, el estilo Kasia, para poder darles a ustedes una buena asesoría en todo caso, para que entre nosotros, entre ustedes y nosotros, podamos definir qué cosa es un estilo adecuado para cada uno. Porque no hay manera de generalizar en cuanto al estilo, particularmente eso, en cuanto a hacer un estilo para cada quien. Solamente hay un factor común que, como le dije a usted hace rato, es la buena educación. Con buena educación, ese es el primer paso y quizás sea la mitad de tener estilo. Pero miren, si quiere tener algo más para hacerse de un buen estilo, piensa en mejorar y en ser mejor persona. Enfrente a sus problemas, no les dé la vuelta, no los eluda, véalos de frente, confirme qué tipo de solución puede tener cada problema. No enfrente a todos sus problemas de un solo golpe, priorícelos, haga una lista de problemas y enfrente uno por uno y vaya resolviéndolos paso a paso. Un problema nunca se resuelve de golpe, un problema se resuelve poco a poco, con los pasos bien pensados, para que logre usted realmente resolverlo. Y no pierda tiempo en otro tipo de actividades que sean diferentes a resolver sus problemas. Obviamente tiene que seguir con su rutina diaria de trabajo para tener los recursos para vivir. Pero no pierda tiempo en actividades frívolas. Porque solamente le van a restar confianza en usted mismo. Enfrente a sus problemas y tome una actitud formal y serena ante la vida en general, no solamente ante sus problemas, sino ante la vida en general. Y hágase usted de una mentalidad de éxito. Usted no ha fracasado y no va a fracasar. Y cada fracaso sirve para levantarse, aprender de él, tomar una experiencia y seguir adelante. Ese es todo el punto. Porque los fracasos existen. Si usted no quiere hablar de fracasos, porque es una palabra fuerte, hable de éxitos no conseguidos. Si usted tiene éxitos no conseguidos, bueno, revíselos, análíselos y continúe para buscar éxitos que sí se puedan conseguir. Y no dude, no dude de usted. Una persona, un hombre con estilo, siempre tiene confianza en sí mismo, siempre conoce cuál es su potencial y siempre está pensando en la manera de incrementar ese potencial para llegar a ser quien verdaderamente quiere ser, que es un hombre con estilo, un hombre con educación y un hombre exitoso en muchos sentidos. Este es su canal de estilo, yo soy Ricardo Domínguez, si usted cree que nuestros contenidos valen la pena, compártalos con sus amigos, denle un colazoncito y suscríbase a nuestro canal en YouTube en Estilocracia. Un saludo, gracias.